Algar Tejano Algar Tejano Algar Tejano La última vez que salí contigo Con Dios ni siquiera sabías besar Jamás descubriste que hacer conmigo Y nunca supiste ni de qué hablar Ahora mi nena está muy cambiado Parece que nunca vio una mujer Controla sus manos mal educado Algún conocido nos puede ver Y es que eres tú Rompecorazones Suéltame ya Rompecorazones Déjame ir Rompecorazones Permíteme respirar Bésame más Rompecorazones Ya por favor Rompecorazones Déjame en paz Rompecorazones La gente va a murmurar La última vez que salí contigo Por Dios ni siquiera sabías bailar Y cuando quisiste bailar conmigo Ni el ritmo ni el ritmo ni el paso Ni el ritmo ni el paso podía llevar Ahora mi nena está muy cambiado Parece que nunca porque esto ha così Parece que nunca cont happiness Vive aquí el ritmo ni 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 el ritmo de corazones la gente va a murmurar